La historia es el tiempo que Dios se toma para ir haciendo a su criatura hasta conducirla a la plenitud querida por Dios para su criatura amada. La existencia de los creyentes es un caminar continuamente orientado hacia Cristo con el oído despierto a su palabra, meditada y hecha carne, que les posibilita vivir con sobrecogedora dignidad. La cruz, lo vemos en cristianos, vivir con sobrecogedora dignidad la prosperidad y la adversidad, la salud o la enfermedad. En definitiva, todos los momentos de la existencia, incluso la temida vejez y la muerte, abiertos al don del Espíritu de Cristo resucitado, que permite vivir la cruz no desde la rebeldía y la desesperanza, sino desde la fecundidad de la obediencia. La cruz desde la fecundidad de la obediencia. El gran testimonio que roba el corazón es ver en el hombre el obrar de Cristo, Cristo en el hombre, que se realiza y se expresa en la comunión en la que viven los cristianos. Están dispuestos a dar la vida unos por otros, lo hemos visto y lo vemos. La comunión es el más bello testimonio y el más poderoso atractivo. En el entorno de los discípulos de Cristo, a pesar de su conciencia de fragilidad herida por el pecado, florece la vida y la alegría, porque encarnan y anuncian la fecundidad del don del Evangelio. Los creyentes lamentan y lloran todo lo que enturbia la belleza de la comunión eclesial, pero no lo convierten en ariete contra la institución ni los pastores, sino que les impele a una renovada conversión y a un más decidido anhelo de santidad, alejado del escándalo puritano. En la comunión eclesial que el Espíritu de Jesús ha hecho posible y hace, vemos la audacia de una libertad que no se arredra ante la avasalladora presencia del mal en cualquiera de sus manifestaciones o estrategias, sino una libertad siempre disponible para abrazar y seguir el querer de Dios. Perdón. Los creyentes aman la verdad. Perdón. 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 Perdón.